¡Las pruebas de Osiris! Equipo Alpha Liquídalos Todos los enemigos han sido eliminados. ¡Las pruebas de Osiris! ¡Las pruebas de Osiris! ¡Las pruebas de Osiris! ¡Las pruebas de Osiris! ¡Guardiana batida! Todos los enemigos han sido eliminados. ¡Las pruebas de Osiris! ¡Las pruebas de Osiris! ¡Equipo enemigo eliminado! Este es el punto de partido. ¡Las pruebas de Osiris! ¡Las pruebas de Osiris! Todos los enemigos han sido eliminados. ¡Las pruebas de Osiris! 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 ¡Las pruebas de Osiris!